La coreana Son John Ryu finalizó la segunda ronda de Lorena Chua Invitational con 9 golpes bajo par de campo y se colocó en posición para pelear por el título. Todos los días es la ronda pensando que es el primero o el segundo día es la ronda para quitar esa presión.